México, México gasta poco en salud y lo gasta mal, pues más de la mitad de ese gasto sale del bolsillo de los particulares y no del gobierno, señaló hoy en conferencia de prensa el doctor Eduardo Mení. Durante la presentación del libro, El médico, su entorno y la ética profesional, el experto dijo que el país gasta en este sector alrededor del 6% del Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que se invierte en infraestructura y sueldos? El experto aseveró que la calidad en las consultas de primer nivel es, en general mala. Falta en médicos especialistas, hospitales de alta especialidad, enfermeras, falta casi todo, dijo. Además criticó que la mayoría de los médicos están aglomerados en los grandes centros de población, me atrevería a señalar que el estado del Sistema Nacional de Salud mexicano, si no está agónico, está en deplorable estado crítico, necesitado de terapia intensiva y una cirugía mayor, advirtió. Imagen temática. Foto. Los otros sectores como el restaurantero, los productores cárnicos, las cadenas de comida chatarra. Criticó, por su parte, Francisco Larrondobuno, gerente de grupo de marketing de laboratorios Chinuan destacó la importancia de la ética médica y la necesidad de hacer normas sobre los actos médicos en un mundo en el que los descubrimientos y los avances tecnológicos suceden vertiginosamente abriendo nuevas posibilidades de acción. El que puedan hacerse muchas cosas no significa que todas ellas deben hacerse, señaló en esta nota.